El buen temporal lluvioso que está cayendo sobre el territorio nacional ha sido un respiro para importantes zonas naturales del país, por lo cual se prevé que no exista problemática de abastecimiento para 2023. Uno de los departamentos más secos ha sido Madrid, también ya hay muchas comunidades en Nueva Segovia donde muchas fuentes de agua se han secado, producto precisamente del cambio climático y la deforestación acelerada que ha habido en los últimos 50 años. Yo creo que esta es una papa caliente para todos los gobiernos, tanto gobierno nacional como los gobiernos locales, llámese las alcaldías, etcétera, donde aquí debe de haber una simbiosis de protección y conservación del medio ambiente, que esto le toca directamente a la población, lógicamente ver su gobierno, si no, no vamos a poder hacer nada. A esto se le suma el desarrollo de programas de saneamiento en comunidades del interior del país, promovido desde las autoridades locales. Lo importante de todo esto es que también hay que señalar que el gobierno ha hecho muy buenas obras en cuanto a la parte de la infraestructura del agua potable a través de sistemas, digamos, de saneamiento, a través de NACAL, supongo que de otras organizaciones que han apoyado y podemos decir, por ejemplo, que el municipio de Jalapa hoy tiene uno de los acueductos más modernos en el norte. Sin embargo, aquí me quiero detener un poco. Este sistema de acueductos que se hizo en Jalapa, por ejemplo, que abastece a toda la población urbana, dependen de las aguas superficiales y vienen de una montaña llamada Cerro Jesús. Este cerro, lastimosamente, ha tenido una deforestación acelerada por la deforestación, digamos, en cuanto a lo que es los cambios de uso de suelo para café. Entonces, aquí, lógicamente, si estas montañas no se cuidan y no se protegen, de nada valdrá hacer grandes sistemas de alcantarillados y de agua, de saneamiento, etcétera. Mira, el rol de las comunidades siempre debe de ser la conservación, la protección y al mismo tiempo la denuncia, ¿no? Porque si no denunciamos los que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales, nada estamos haciendo. Pero también un llamado a los pequeños, medianos y grandes finqueros que hay en este país, que no se conviertan en verdugos de los bosques, que no destruyan más la naturaleza, que piensen bien en el futuro de sus hijos y de las generaciones que están venideras, porque realmente sin el recurso bosque y si no conservamos los recursos naturales, realmente tenemos una vida incierta en este planeta. Recordémonos que solamente tenemos dos aliados que están terminando este globo contaminado que tenemos, que es los fenómenos naturales y el ser humano, mi estimado. Marcos Medina, Noticias 12.